El libro del Génesis En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios que se junten las aguas de abajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a las masas de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Goce el Señor con sus obras. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Goce el Señor con sus obras. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Goce el Señor con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía, al Señor. Goce el Señor con sus obras. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret, y atracaron. Y cuando ya estaban fuera de la nave, enseguida le reconocieron. Y recorriendo toda aquella comarca, comenzaron a llevarle en camillas, a donde oían que él estaba, a cuantos se encontraban enfermos. Y por dondequiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas, y le pedían que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Gracias. Gracias.